Bueno y continuamos aquí en el colectivo voz a gospel desde esta localidad, estamos con Joran, uno de los artistas que se acaba de presentar, Jotan. Jotan, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios y gracias por tener la oportunidad de esta entrevista. Bueno, Jotan es un artista rapero, rapero cristiano, estábamos aquí con mi colega, mejor dicho, haciendo los debidos movimientos hip hoperos, lo felicito, qué presentación tan bacana. Muchísimas gracias, qué chévere que te haya gustado, en serio. Bueno, cuéntame un poco de tu trayectoria, ¿cuál ha sido tus inicios y tu recorrido en la música del hip hop o rap? Bueno, inicié en el año 2015 más o menos, digamos que empecé cantando rap secular, pero poco a poco Dios me puso en el camino y ya gracias a Dios llevo seis años en la música, ya tengo mi primer sencillo, mi primer álbum con trece canciones y bueno, han sido seis años bonitos en los que Dios me ha puesto personas muy lindas en el camino como lo de mi manager, mi DJ, mi ingeniero de sonido, el ingeniero de audiovisuales y bueno, Dios ha sido hermoso conmigo. Sí, porque hay que decir que es de los pocos artistas que tiene todo el combo completo, viene con sus propios fotógrafos, artistas, con sus propios acompañantes, lo felicita, estamos y precisamente aquí Bosa le acaba de entregar este galardón. ¿Cómo se siente después de haber participado en este colectivo? Orgulloso, ¿sabes? Veo esto y me siento orgulloso porque he ensayado muchísimo tiempo con mi equipo de trabajo, casi un año para esto, casi un año, no, de hecho, más de un año y tener esto en la mano creo que me doy cuenta del sacrificio que hemos hecho y lo veo aquí reflejado. ¿Qué podemos esperar de Jotam este año 2021? Bueno, la verdad es que llevaba mucho tiempo sin sacar música, pero este año creo que vengo con toda y creo que voy a hacer más canciones, más álbumes, más discos para que a la gente le guste y para que sea bendición para las personas. Bueno, Jotam, preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Artista favorito? Rubín Schiark. ¿Iglesia dónde se congrega? Remavit, esta. ¿Estado civil? Soltero. ¿Estudio o trabaja? Estudio, digo, perdón, trabajo. ¿En qué trabaja? Aquí donde me ven artista y todo, pero vendo productos de aseo para el hogar. Productos de aseo para el hogar. ¿Tu mensaje para todas las personas que quieren hacer, iniciar su proyecto musical así como tú? Bueno, en lo personal, cuando empecé, cuando tenía 15 años, la promesa que le hice a Dios es que mi talento iba a ser para Él. Y Dios me ha puesto, como te digo, personas en el camino que me han ido fortaleciendo, que me han ido aportando valor a mi vida y a mi talento para llegar en este momento donde estoy. Bueno, ¿y las redes sociales dónde te podemos encontrar? Bueno, en todas las redes sociales estoy como Jotan Music, en YouTube también. Y bueno, quiero tener en cuenta a mi manager, a mi equipo de trabajo, por favor. ¿Su nombre y cargo? Hola, ¿cómo va? Yo soy Satiro, director de Street Clan Company, manager de Jotan. ¿Cuánto tiempo lleva con él? Con Jotan lo distingo hace más o menos seis años y trabajando con la compañía de juiciosos un año. Bueno, los felicito, es un gran equipo de trabajo. Jotan aquí para los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Muchas gracias y bendiciones. Chao, chao.